Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Soy su host, Anualum Canabati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues bueno, hoy tenemos a la invitada de oro. ¡La invitada! ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo! Y bueno, ahí que no necesitan introducción, la actriz más conocida en el cine mexicano. Y una gran amiga nuestra. Eso sobre todo, amiga. ¡Sasa, sasa, sasa! La verdad. ¡Ay, friends! ¡Qué bueno! ¡Qué bonita presentación! ¡Regina Blandón! ¡Al fin! ¡Está con nosotros! ¡Ay, muy bueno! ¡Gracias! Te invitamos desde la primera vez que íbamos. No, la primera semana yo escribí. ¡Oye, Regina! ¡Qué fea, va! Fuiste la primera invitada que teníamos en mente, pero pues sabemos que trabajamos muchísimo. Sabes que los tiempos de Dios son perfectos. Ya. No, pero es buena señal porque sabemos que siempre estás con trabajo, siempre estás en proyectos. Eso es muy bueno, nos alegra mucho por ti. Pero qué bueno que al fin... Aquí estamos. Y aparte en un trono. En un trono. En el trono. Como la reina. En el cuarto Churchill. Sí, sí, sí. Todo muy inglés. Todo se alineó. Sí, sí. Bendito, bendito. Muy bien. Tenemos que agradecer aquí a Dani, que está detrás de cámaras, a Alessandro y a Steph por producir este podcast. Y... Al Hotel Yenep, que es la casa oficial de la Cinemafia, donde se quedaron todas las grandes leyendas, como Winston Churchill, la madre Teresa de Calcuta, Ilia Kazan, Marlon Brando. Y ahora está con nosotros Regina Brandon. ¡Claro que sí! En esa lista de personajes poderosos. Oye, pero está muy bonito este hotel. Nunca había entrado. Es lo que les comenté cuando entré. Pero verdad que está muy bonito. Está súper cool. O sea, fuera del comercial, que siempre le hacemos al Hotel Yenep, es real que está hermoso. Está hermoso. O sea, parece de película. De película total. De miedo. The Shining, sí. Bueno, hablando de películas. Hoy vamos a conocerte a través de tus gustos de cine. Sí, señor. Entonces... ¿Estamos listos? Empecemos con la mera mera. 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 Vamos a empezar con un así flash informativo. Flash informativo, exacto. Que este... No, que esto... Yo lo siento como una opinión de momento. Porque me puedo escuchar así en 10 años y digo, ah, ya no, porque uno cambia siempre. Sí, sí. Y como revés una película o escuchas una canción o reescuchas una canción y luego cambian las cosas. Entonces... Son los gustos de la Regina de hoy. De la Regina de hoy. De hoy. Pero yo también quería hacer el flash informativo de que nos cuentes del proyecto que traes. Ah, chica, claro. Se estrena el... Bueno, en febrero. Algún día de febrero. No me acuerdo bien la mitad cual. La película Firma aquí, que es opera prima de Enrique Vázquez, que produce María Torres. La escribieron entre los dos. Y estamos Leo Ortiz, Gris y yo y su servilleta. Muy bien. Y un gran elenco, la verdad, Marcela Aguirado, Harold Torres, etcétera, Tamara Vallarta. Y es una... Es como... Puede ser un futuro cercano o una realidad alterna en la que el amor ahora se mide por contratos. Pues, pues, entonces, obviamente, la tecnología que hay en ese momento te junta con alguien... Te junta con alguien con el que vas a estar cuatro años. Porque el enamoramiento, el amor, eso es verdad, biológicamente, dura entre tres y cuatro años. Como el attachment. Ajá. Entonces no hay peleas, no hay divorcios, no hay ya nada. Duras cuatro años con esa persona y pasas a tu siguiente contrato y contrato y contrato. Wow. Este, y pues, bueno, eso ya. Ah, me encantan las historias así como distópicas. Me encantan. Futuristas. Y crearon un universo bien chido que, si bien hemos como reimaginado el amor de muchas formas en muchas películas y etcétera, creo que está muy empática y te puedes ver reflejada en cualquiera de los personajes. Entonces está muy chida, la verdad. Suena muy bien, ¿eh? Sí. Me encanta cuando se arriesgan a hacer ese tipo de historias que no es lo que siempre vemos. Sí, quedó muy linda y estéticamente es muy linda también. O sea, porque no es que sea un futuro así, coches que vuelan, pero se ve que no es México, pues. Ya. Ay, me encanta. Está linda. Ay, muchísimas felicidades, Regina. Gracias, friend. Vamos a verla. Pues ahora sí, Regina, se viene el examen. Ay, yo traje mi cuaderno de notas, profesores, y ustedes expertos en cine me dirán guácala o felicidades. No, hombre, pero son tus gustos. Sí, sí. Todas las respuestas son correctas. Pues venga, empezamos con la clásica. Empecemos con la mera, mera. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos y por qué? Me metieron en un reverendo así de hoyo negro de ir explorando, pero de chiquita vi no sé qué, pero esta tal, pero esta cómo me sentí. Este, no sé, empecé a oír otra vez entrevistas, leer cosas y ver cómo resonaba en mí. Creo que mi top, que es, digo, es bastante, este, pues, usual, ¿no? Es película favorita de muchas personas, pero es que cómo no, que es pop fiction. Ay, buenísimo. Este, creo que es, es que es brutal. Sí. Y la he visto varias veces en diferentes etapas con diferentes personas y siempre hay algo nuevo y siempre como que cae en diferentes lugares y, bueno, Cuantín Tarantino, ¿verdad? Y para ti, ¿qué hay en el portafolio? ¿Qué hay? Ay, no sé. No, no, no. No, no lo sé. Para ti, ¿qué hay? Oro, oro, barras, barras de oro. No, no, es Tarantino. Yo creo que ha de haber como una colección. Una colección de fotos de pies. Una colección de fotos de pies que son como de edición especial y están numeradas. Sí, como que firmada por la persona que le tomaba. Exacto. Pies cercenado. Ay, sí, es una película de terror. Sí, no sé, algo, algo así, locochón de que tenga que ver con eso. No, yo creo que ahora para Tarantino es, eso no es lo que va. No, o sea, está abierto para que cada quien imaginen lo que más quieren. No hay respuestas incorrectas, es verdad. Eso sí, no hay respuestas incorrectas. No, pero sí es cierto que Pulp Fiction además es una película que nunca cansa. O sea, que la puedes ver y ver y ver y ver y ver. Y no envejece mal. O sea, digo, no es tan vieja, pero hay películas que vuelves a ver y dices, oh, chale. Pero esta no. Y sobre todo de los 90. Hay películas, las películas de los 90 envejecieron mal. Son raras las que no. Son raras. Y un ejemplo de cómo realmente la película se hace en la edición. O sea, aquí esta película se filmó, o sea, el guión era lineal. Ajá. Y luego en la edición fue cuando Tarantino empezó a mezclar las escenas y por eso tuvo el impacto que tuvo porque fue algo novedoso. Novedoso, claro. Y funciona. Entonces, sí, creo que ese chico siempre ha sido muy parteaguas, ¿no? En lo que hace y es muy impresionante. Entonces, pues sí, cudos. Pero, pero hay más películas. Va. Amelie siempre me gustó muchísimo y sobre todo que me, cuando la vi me impresionó mucho, o sea, uno como, una como actriz, ¿no? Que en el narrador dijera de y a él le gusta no sé qué y a ella le gusta tal y a ella no le gusta, ¿no? Y son cosas de personajes que uno piensa cuando está actuando o qué quirks puede tener o no. como descomposición de la... Y eso, o sea, me atrapó en un segundo desde siempre y el soundtrack me encanta y es... Es hermoso. Jan Tirsen, ¿no? Ajá, y es bellísima. Es hermoso. Estéticamente también me encanta, es como, pues me remite un poco a también uno de mis favoritos que es Wes Anderson, o sea, como en colores y en... Proporciones y en la simetría. Simetría, exacto. Iba a decir cuadratura, es como de música. Pero sí, Amelie me encanta, Moonrise Kingdom me encanta, pues porque el señor me encanta, Jojo Rabbit me encanta, Lloro sin piedad. Me fascina Jojo Rabbit. Y también, y porque tiene un humor increíble y también estéticamente tiene como algo teatral, ¿sabes? Claro. Entonces eso me gusta mucho de las películas, o sea, si ves como Amelie, Wes Anderson, tal, es como... todo me hace sentido del estilo. Como mucho, y los colores y etcétera. Bueno, en Glorious Bastards me fascina. De las películas que más me... Ya, 608, pero ahí voy. Top 5. Arrival me deshace el alma. Igual que Her. O sea, Her, yo me acuerdo de llorar y llorar y llorar de como de la impotencia así de ¿qué vamos a hacer con el mundo? ¿Qué es esta soledad? ¿No? Desolación. Y ya. Y ya. Me encantan todas. A Chinema Paradiso porque fue la primera como cine, esto es cine. Esto es cine. Cigarro. Que vi con mi papá, que me puso mi papá. Buenísima. Me gusta. Y bueno, ya nos diste algunas pistas, pero ¿cuáles son tus directores favoritos? Digo, Quentin nos fascina a todo mundo, está bien chido. Wes Anderson. Martin McDonough me encanta. Qué buenísimo. Me encanta. Me encanta cómo escribe, cómo todo. Tuve la fortuna de hacer una de sus obras de teatro que se llama The Pillow Man y tiene pues todo eso, esa comedia oscura, este, como todo, no sé, como todo en desolación, ¿no? Y personajes bien complejos, la verdad. O sea, súper bien construidos, con muchas capas que cambian, que se transforman mucho. Es increíble. Brutal. Y sí, ya todos, pero me gustan mucho Yorgos Lantimos, ¿cómo se dice? Yorgos Lantimos, ¿no? Porque me gusta The Lobster, me gusta The Favorite, me gusta Killing of a Sacred Deer, acabo de ver Poor Things, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¡Wow! ¿Dónde la viste? ¿En Morelia? En Morelia, en Morelia. ¡Qué cool! Ay, muero de ganas de ver. Y ahí estaba Willem Dafoe en la función especial y es chaparrito. ¡Exacto! O sea, se ve enorme en pantalla y él tiene como una cosa muy importante, muy imponente y él está todo ¡Thank you, Willem Dafoe! Y además con todo el mundo se tomaba foto, toda madre. Sí, no, y estaba bailando la bomba en la fiesta para bailar esto, es una... Y el otro, ¡Bomba! Muy bien, muy chido. Entonces sí. ¿Qué haces experiencias con Willem Dafoe? La verdad. A ver, ¿quiénes son tus actores favoritos? Ah, también iba a decir que como que siempre los directores son hombres, ¿no? Siempre decimos, pero porque, pues creo que siempre fue una industria como muy machista y mucho como male-driven, pero que ahorita hay mujeres bien chidas, wey. Sí, está... Jane Campion de Power of the Dog me encantó. desde... Ya llevaba... Y en nuestro país, o sea, el mejor cine ahorita es de mujeres. Ahorita lo están haciendo mujeres. 100%. Lila, que tú Natalia, que tú Ale Márquez, que Catina, hay un chorro de Elisa Miller, o sea, está chidisísimo, entonces, y lo que hizo Greta Gerwig también con Barbie y con Lady Bird. Lady Bird está increíble. Lady Bird es preciosa. Y también ya viene con la de... Bueno, va a ser la de Blancanieves, la hizo ella, ¿no? No, es Mark Webb y él ya va a hacer las nuevas películas de Narnia. ¡Oh! Me encanta Narnia. Sí, o sea, entonces, estoy muy emocionado por eso y ya dijo que a partir de ahorita se va a enfocar en puro cine comercial chingón. O sea, ya no le interesa hacer Lady Bird ni mucho menos. Lo cual no sé si me entusiasma. Y no creo que lo cumpla, o sea, va a ser comerciales, sí va a ser Narnia, pero después su instinto como directora va a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer algo más independiente y se va a regresar a hacer ese tipo de cine. Esa es mi teoría. Etapas, como ahorita. Ahorita hoy es lo que nos gusta y después Greta Gerwig dirá, ya no más. Entonces, ¿actores? Actores. Bueno, Daniel Day-Lewis y Meryl Streep, pero digo, porque son, ¿me entiendes? Pero me llama mucho la atención que Daniel Day-Lewis es full actor de método, total, así de me tienes que decir, Abraham durante un año, esposa, y que Meryl no. O sea, y se puede llegar a esa genialidad que los dos tienen en cualquier cosa que hagan, abordando la actuación desde donde te place. Entonces, eso me llama mucho la atención. Frances McDormand me parece una diosa. O sea, es una genia absoluta. Me encanta. Olivia Colman, Florence Pugh. La amo. Y este arete es por ti, Florence. Este arete de la nariz que tengo ahorita ni siquiera es de verdad, porque me da miedo, pero es inspirado en Florence Pugh, que me fascina. Me encantó en Lady M, me encantó en Midsommar, me parece brutal. Inclusive en la... ¿En la de Harry Styles? No, esa no la vi. Estaba más metida en el chisme que en la película. Ella es la cualidad redentora de esa película. Y ella, ustedes dicen las malas lenguas, que Olivia Colman estaba tan enfocada en Harry y estaba tan fuera del set. Olivia Wilde. Olivia Wilde, perdón. Y Florence Pugh acabó dirigiendo la película, o la mayoría de la película. ¿A neta? Sí. Ella está... Siempre levanta, eleva todo lo que sale. El evento. Eleva el evento, la Florence. Sí. Sí, sí. Cate Blanchett me encanta. Emma Thompson. O sea, Love Actually la he visto 608 mil veces, que es mi comedia romántica por excelencia, justo con Notting Hill. Y además, para Navidad, a huevo tiene que... ¿Verdad? Es cada año. Es tradición, exacto. Pero esa escena de ella, cuando se está haciendo así, o sea, que el cassette, spoiler alert, si no la han visto, es tan mal, que en vez del collar, es el cassette, y se hace así los ojos, me parece. O sea, es dificilísimo hacer eso bien. Y lo hace magistralmente. ¿Y quién es tu crush de Hollywood? Uy, Oscar Isaac. Ok. John Hamm. Ok. Chica, estoy viendo Morning Show, a la tercera temporada. Me urge que él y Jennifer Aniston tengan algo. De verdad. O sea, yo no sé, pero eso estuvo muy, muy chido. ¿Quién más me gusta? Rachel Weiss me parece una cosa. Una cosa. Y la acaba de mencionar Andrés Almeida. Qué chico. Le voy a hablar a Andrés. Qué muy buenos gustos. ¿Quién más me gusta? Bradley Cooper me encanta. Me fascina, pero ya ahorita más grande. Sí, más maduro, ¿verdad? De chiquito no. Y mis actores favoritos faltaron, porque dije actrices. Ah, no, porque dijiste Daniel Day Lewis. Ah, entonces yo creí que ya es ahí. No, tengo toda una lista. Ah, muy bien, Ustedes me pusieron tarea, ya estoy. Philip Seymour Hoffman, que lo pude ver en vivo, además en teatro, y fue brutal. Este, en Death of a Salesman. Benedict Cumberbatch, me parece, no sé cómo funciona su cabeza, pero es brutal lo que hace. Joaquin Phoenix, siento que debe ser medio oscuro en la vida real, Se debe ser complicadillo, No. Desde chiquillo. Digo, ya si después soy amiga de Joaquín, discúlpame por esto que dije, tal vez no eres así, o nos odiamos, si estás oyendo esto, y estoy haciendo. John Goodman me fascina, pero hasta de voz de las locuras del emperador. O sea, me encanta. Y pues ya algunos otros, pero si no, años, vamos a estar aquí. ¿Cuál fue la película que hizo que te gustara el cine? Tengo un recuerdo como muy vívido de ir a ver la princesita al cine. O sea, como que nos llevaron a mis primos, etcétera, y mi mamá y tíos, etcétera, y yo estaba chiquecita, pero sí, o sea, sí vi eso y dije, y este mundo, y en el que ella se va a la India y en su imaginación, y bueno, que se mete en el cuento y tal, me impresionó mucho, muy, y creo que Jurassic Park, porque siempre he sido muy de los dinosaurios. Sí, muy de los dinosaurios. Aquí también nos encantan los dinosaurios, y nos encanta Jurassic Park. Y Steven Spielberg. Steven, 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 cómo no. Oye, ¿qué películas veías cuando eras chiquita? También, hartas. Space Jam, que la vi 608 veces, y me sigue gustando. Goofy Movie, la vimos mucho. Somos muy fans de Goofy Movie. Somos muy fans de Goofy Movie. ¿Cómo se llama? Powerline. Powerline. Me encanta esa canción. Roxanne, que era como crush de los niños. Eres lo máximo. Sí, sí. Hijo, y siempre se me antojaba la pizza, el queso que se hacía así, y la cama de agua. La cama de agua. Y la sopa, ¿no? La sopa, o la paz. La sopa o la paz. Sí, es cierto. Y las arigüeyas. Las arigüeyas que cantaban. ¿Qué es esto? La tengo que ver otra vez. Es buenísima. Parent Trap, también la vimos 608 veces. ¿Qué más? Y ya como más así, bueno, La Sirenita era mi favorita de Disneylandia. de Disneylandia. ¿Es tu princesa favorita? Pues sí fue, sí. Y ahora me cae muy bien Mérida. Buenísimo. Sí. Ah, Mérida. Brave me gusta mucho. Este, mi simpatía, sin piedad, la vimos. Este, bueno, y Harry Potter, que es mi, mi, ¿qué? Mi alma mater. ¿Qué tienes ahí, las Reliquias de la Muerte? Las Reliquias de la Muerte. Que de hecho me habían tapado los tatuajes porque estoy filmando y me los tapan y dije, no, ¿cómo voy a ir a la Cinemafia sin mis Reliquias de la Muerte? Aquí están. Entonces ya me los despinté y ya. Este, y Corazón de Caballero, vi muchísimo. Ay, es muy divertido. ¿No? Sí, sí, con este, que en paz descanse. It's called Alance, hello. No sé, me hago bien. Y ya. Muy buena. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es tu género favorito? Creo que la ciencia ficción, fantasía, o sea, todo esto. Fue todo eso de futuros distópicos. Ajá, y magia, y Lord of the Rings y este medieval y dragones y etcétera. Todo eso me encanta. Y pues el drama, que te voy yo a decir. ¿Y tu saga favorita? Harry Potter. Bien. Aquí estamos puro team Harry Potter. Bueno, Lord of the Rings, Harry Potter. Lord of the Rings, Harry Potter, sí. Pero sí, como, o sea, sí he leído los libros dos, tres veces, algunos, este, todos mis primos y yo tenemos un grupo en el que nos mandamos solo cosas de Harry Potter, memes, bla, bla, bla. y no sé, es saga, este, Before Midnight, Before Sunset, Before, ese es tres me parece. Es increíble. Sí. Aparte son talking heads todo el tiempo, caminan para allá. Y no te cansas nunca de escucharlos y de como reflexionar con ellos. Es bellísimo. Y hasta siento que son de esas sagas que las ves diferente dependiendo del momento de tu vida en el que estás. Sí. O sea, también las puedes rever y rever y rever y sí. Y ya hablando de Harry Potter, échanos tu casa de Hogwarts. ¿Cuál es? Eh, Ravenclaw, por supuesto. Ah, son compañeros. ¿Tú qué eres? Yo soy Gryffindor. ¿Tú eres Gryffindor? Pensé que más Ravenclaw. Sí. Bueno, este para allá. Yo también creí lo mismo, pero no. Club Ravenclaw. Pero no, y has hecho Pottermore 300 veces así. No, es que yo quería hacer Slytherin. Ah, sí. Entonces lo hice muchas veces para hacer Slytherin. Yo también. Me creé otros. Otro mail, otro mail, otro mail. Para intentar. Pero luego ya cuando al fin me salió Slytherin, después de varias veces, porque siempre Gryffindor, siempre, nunca me salió otra cosa. Y ya luego ya sabes yo así de, este, ¿y qué harías? Y yo mataría a todos. Ya contarte. Sí, de que fuera Slytherin. Oye, qué chido. Y entonces me salió un Patronus que me cagó. Me salió de que una porquería. Entonces dije, ay, no, prefiero ya hacer Gryffindor. ¿Cuál porquería? No sé, me salió de que algo muy chafa. A mí me salió un Basset Hound. Yo soy de un perro San Bernardo. Ah, pues también. ¿Tú? Un porco de spin. Ok. Me gusta. Está lindo. Sí, el Basset Hound tampoco me disgustó. Quería algo más como tigroso, como. Claro. Luego hay unas personas, pero dicen que es muy selecta la gente que le sale eso, que te puede salir como un Pegaso o un Centauro o animales mitológicos. Y de qué depende. Guau, qué chingón a quién le salió eso. De qué depende. No sé. ¿Qué pagaron o qué? ¿Qué les pasa? Premium. Paquete VIP o no sé. No, ¿qué les pasa? Sí, pero bueno, a ver, ¿quién es el mejor villano del cine? A tu parecer. Scar. Scar. nos gusta Scar. Porque, pues es, aparte es Claudio, o sea, es Hamlet, es el tío de Hamlet que mata, o sea, es malo. Yo creo que Joaquín Phoenix en Gladiador. Sí. Am I not merciful? Buenísimo. es buenísimo. Está cabrón. Buenísimo, buenísimo. eh, Christoph Waltzen en Glorious Bastards. Esa escena del bar es como insuperable, está muy brutal. O cuando le pone el zapato a Diane Kruger. No, 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 El opening image de la película, la primera escena de arranque, impresionante. Sí, 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 es brutal. Y Voldemort, ¿no? Se va a hablar mucho de Harry Potter. Buenísimo. No, pero es que también, es que sí, porque Voldemort es un gran, gran villano, la neta, está muy bien construido. Sí, pero leí, vi, vi un meme el otro día que nos mandamos al grupo de primos que decía de, güey, no es tan villano porque respeta las vacaciones de Harry Potter. O sea, es menos villano que mi jefe, por ejemplo, ¿no? Está, está chido. Entonces, sí. ¿Y con cuál personaje cinematográfico te identificas? Como ella o él soy yo. Ay, no sé, ¿qué me gusta? Es que me gusta todo lo que hace Emma Stone, entonces siempre, o Florence. ¿Te parece el flujo? Sí, sí, sí. O sea, La La Land me hubiera encantado hacer La La Land. Totalmente, me fascinan los musicales. te veo como mía 100%. Oye, pero ¿y del Golden Trio con quién te identificas? Ya está la inventé, pero es que me da curiosidad. ¿Del Golden Trio de Harry Potter? Ah, o sea, ¿quién? Ah, ¿del Golden Trio de Hermione? Pues sí, sí, pues sí. Yo te veo más como una Tonks. Ah, Ninfadora, me gusta Ninfadora, es verdad. Sí, sí, sí. A ver, no sé, y Arya Stark, digo ya en las series, me encantaría hacer a Arya Stark, porque aparte, agua es grima. Ah, ¿de verdad? Sí, me encantaría. A ver, si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías? Para despedirte, adiós. Ay, no, hay algo como esperanzador, ¿no? Coco, por ejemplo, Claro, sí. Así de pues ya, para ver a dónde me voy a ir, digo muy Pixar y todo, pero ¿qué más? ¿Qué había puesto? Nothing Hill me hace sentir muy bien, Love Actually me hace sentir muy bien, Sing Street me fascina. Buenísimo, sí. Yo nunca la he visto, me la han recomendado mucho. Me encanta. ¿Es la que sale James Corden? No. No. No, James Corden sale en otra música. Pero algo que se llama también así, ¿no? Como Singar. Ay, que es un musical. Ahorita nos viene. Ahorita nos viene. Pero Sing Street me encanta, me encanta el soundtrack. Creo que está, o sea, sí, como que no le ponen mucho reconocimiento a esa. Y está, a mí me gusta mucho. A mí igual me encanta. ¿Va? Sí. Se hace sentir bien. Y o sea, si hicieran un biopic de tu vida, ¿quién sería el director o directora? ¿Quién sería la persona que te va a interpretar a ti? ¿Y quién haría la música? Eh, ay, quiero que sea el soundtrack del que hizo, ya sé que no es cinematográfico, es de serie, pero el que hizo el soundtrack de Afterlife. Ok. O sea, todas las canciones. Ah, Afterlife es increíble. Que es lindísima. Ok. Eso. Y o como pues John Williams, ¿no? Sí, claro. Si lo tenemos, o Hans Zimmer, pues. ¿Quién sería? Emma Stone. Sí, claro. 100%. O Florencia. Y ¿sabes qué me gustó mucho que vi recientemente que me conmovió enormemente? Este, Women Talking, porque había leído el libro. Ah, Y me parece que Sara Poli lo hizo muy bien. Ok. Estoy de acuerdo. Y grandes actuaciones. Se me hizo que pasó muy desapercibida. A mí sí me gustó. Muchísimo. Sí. Y la novela es bellísima también. Y Jesse Buckley, güey. Está. Que le pasa. Acaba de estrenar una película que se llama Fingernails. Ya la vi. Pero no sé si me encantó. O sea, se me hacía buen concepto, pero siento que al final no, no. A mí también. Y a mí él me fascina además. El Jeremy Allen White. De Ver, me encanta. De Ver me fascina. Me encantó. Esa escena de Navidad, de la segunda temporada, chiques, si no han visto De Ver, por favor, corran. De Ver es una joya. Es una joya. Este, pero sí, sí vi Fingernails. Y a mí tampoco, como que no. No, no cuajó. Exacto. Y decías, oye, tienes a Jesse Buckley, esa actrizaza, y tienes a Risa Meth, y tienes a Jeremy Allen White. que es brutal. Y dices, ¿cómo no? Jalo este pedo, pero bueno. Y aparte me preocupó porque dije, bueno, futuro distópico en el que el amor es diferente. Pero la dije, firma aquí, van a decir que copiamos. Y no, tiene algunas cosas como de ideas o como de estética vintage que se parece un poco, pero no. Está mejor la nuestra. Eso, a huevo. ¿Qué? Muy bien. Y en tu biopic, Regina, ¿quién sería el villano de tu historia de vida? Mi síndrome del impostor. Ah, buena respuesta. Yo misma. Muy bien. Pues que sí es cool. O sea, sí, dedicarte a la actuación, creo que sí viene como con un, o sea, tendríamos que estar advertidas que no está. O sea, más veces te dicen que no que las que te dicen que sí. Y siempre es por ti. O sea, es como súper subjetivo. Sí. No, además tú te estás exponiendo constantemente. Y es, es como dices, te vende tú. O sea, eres tú lo que gusta o no gusta. Entonces es, sí es muy fuerte. Sí es contra ti. O sea, si es de cómo te ves, o si te ves bien con otra persona, o si tal vez ese día la pasaste fatal en el casting y lo hiciste fatal. Y luego nos pasa que vamos a un casting que dices de bueno, si me quedo, está chido, ¿no? Como ya más relajades y hay un callback. O sea, sí, la relajación, por Dios. nunca se sabe. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú le das a las, a los jóvenes que quieren ser actores, actrices? Que lean mucho, que estudien mucho, que vean todo lo que puedan, que se den un break de vez en cuando, porque estar como tan metido en la cabeza o etcétera. O sea, que se tengan paciencia y compasión a sí mismas, que no es, no es, no hay nada mal contigo, ¿sabes? O sea, y que siempre estén preparados para, o sea, que no quede en ti el que no te escojan para algo o algo así. Hacer todo lo que esté de tu lado para lo mejor, pero al fin, después soltarlo. Después soltarlo, exacto. Yo siempre imprimo mis escenas, ¿no? Si voy a un casting. Entonces, y las guardo hasta que ya me dicen que no. Y recientemente ya dije eso, ya no me hace bien. Entonces ya las rompo saliendo y digo, esto ya está, ya lo hice, ya pasó. Mi vida va a seguir igual, o sea, antes de este casting o después. O sea, digo, a menos que me escojan, pero mi vida sigue. O sea, entonces eso, como calmarse un chorro y que sí es de resistencia. O sea, si es constantemente cuestionarte y en dónde estás y ves trabajos tuyos y tener una buena relación contigo, este, mucha terapia. Eso, aunque no quieran ser actores. Exacto. A ver, ¿cuál es tu película mexicana favorita? Como que nos llevaron al cine a ver Matando Cabos y fue como la primera que dije, oye, qué bien, me río mucho. Y ya, pues ya más grandes, Amores Perros y tu mamá también. De Natalia Beristáin, Los Adioses. Me gusta mucho. Rosario Castellanos. Ajá. Y No Quiero Dormir Sola también me conmueve mucho, pero cualquier cosa de la tercera edad, o sea, me muero. Sí. Entonces, ¿Viste Huesera? Huesera me encanta. Está espectacular. Está brutal. Me pasó algo, cuando yo la vi dije, a Regina Blandón le va a encantar esto. Y Natalia es brutal. Sí, O sea, ella es una actrizaza. Sí, Michelle Garza Cervera es verdad. Sí. Me encantó. ¿Y qué más te iba a decir en español? Bueno, ahorita regresamos. Y la película. Ay, ni las niñas bien. Ay, me sorprendió muchísimo esa película. Me encanta. Y todas están, Ilse está, todas están padrísimas. Paulina, Gaitán está padrísima. Está increíble. Un beso a Paulina Gaitán, pinche locos. ¿Y la película más rara que has visto? La película más rara, pues creo que Everything Everywhere, Everywhere, Restaurant, y lo que hacen esos chicos. Y reciente, bueno, Killing of a Sacred Deer me sacó de onda. Y perturbadora y perturbadora. Ajá, o sea, pero, pero luego dije, está cabrón, pero sí, como que no me esperaba. Es un gran concepto, pero sí. Impresionante concepto, sí. Y este, y vi una animada en Netflix que se llama The House, que son. Sí, la que es rarísima, de los ratones. Rarísima, de los ratones. y bichos y etcétera. no, algo muy raro justo. Me gustó mucho, es una misma casa y son tres episodios, tres diferentes directores. Sí. Este, y como una casa, como en una, en una época más, que se ve más antigua, una en, en la actual. Y una como post-apocalíptico. Y la mismita casa. Pero está bien rara, pero el tercero me gustó mucho. Era lo del de, ¿cuál era el tercero? Elena Bonham Carter, este, y que está bailando, y que llega como un hippie, un hippie gato. O sea, está bien rara, pero no sé si, no sé si me gustó o no. A mí no me gustó, la verdad. Está rarísimo. La verdad es que dividió mucho las opiniones, a mucha gente le fascinó. Ya. Suena muy bien, la verdad. Tal vez es algo que a mí sí me gustaría. Sí. Puede ser. A mí no fue, no fue mi estilo de película. No sé. ¿Cuál es tu soundtrack favorito? Amelie me gusta mucho. Harry Potter me gusta mucho, se les dijo. Me gusta el de Walter Mitty, como que tiene unos covers muy lindos. Si quieres llorar, pongan el de Pieces of a Woman. Ay, durísima película. O sea, y si quieres, así estás en una melancolía y eres como yo, que quiere estar más melancolía, pones ese. Pues Jurassic Park, güey. Ay, de verdad, se te hace la pelcina. Y qué más? Game of Thrones me parece muy bruto, o sea, como en epicida. Sí. Epicismo, epicúreo. Buena pregunta. No sé. Epicness. Epicness. No, sí, pero era, creo que el único intro que siempre lo dejaba. Literal. O sea, era porque... ¿Verdad? Es así. Y yo en mi trono, o sea, no sé. A mí lo que me vendió la serie es que fui a un concierto, yo viví en Canadá en ese momento, fui a un concierto de películas series, y yo no había visto Game of Thrones en ese entonces, empezó el score, y dije, yo quiero ver esto porque, dije, está tan épico el soundtrack, y dije, hacía estar la serie, cabrón. sí, sí. Y era como, ya iban como en la tercera temporada, y yo empecé a verla y me fascinó. Está brutal. Pero yo empecé con Game of Thrones a través de la música, más que otra cosa. Qué chido. Mira, el poder de la música. El poder de la música. Y el The Theory of Everything es bonito. Ah, muy bonito. Muy bonito. Sí. Fíjate. A ver, ¿en qué universo fílmico te gustaría vivir? Harry Potter. Claramente. Ahí estaríamos en Hogwarts. Porque dices, Lord of the Rings, qué chido, pero mucha caminata. Qué hueva. Qué hueva, güey. Si ahora vas a la cueva, hay un monstruo hasta abajo. ¿No? O sea, con Harry Potter puedes vivirla bien en tu castillo. Exacto. Te vas en el polvos flu, por aquí, por allá. Polvos flu. Te vas en las escaleras de Hogwarts. El Triwizard Tournament en tu tienda de campaña. Sí, sí, sí. Castillo, no sé. Todo eso es muy... O sea, si estuvieras en Hogwarts, ¿cuál sería el primer lugar que visitas? Ay, este... Buena pregunta, ¿eh? ¿Nos esperamos tantito? Sí. Chicos, este, para que yo piense, ¿no? Ay, no sé, me sentí muy aventurera y dije el bosque prohibido, pero siento que no. Siento que mis clases... A mí me encanta la escuela, o sea, siempre me encantó ir a la escuela y tenía todos mis apuntes así en colores y en carpetas y forrados y etcétera. Entonces, pues sí, mis clases como de Transfiguration o etcétera. Ah, y el... Y el... Huxmide, sí. Las tres escobas y una cerveza de maquillera. pero... Somos muy nerdos. Somos muy nerdos. Disculpen ustedes. Somos una generación que nos cambió la vida Harry Potter, ni modo. Sí, la neta sí. A ver, ¿qué película siempre recomiendas? La que no falla, la que te preguntan, ¿qué veo? Échate. Este... Me gusta mucho, muchísimo Captain Fantastic. Ay, es increíble. Me hace, este, como, como calorcito en el corazón. Viggo Mortensen es brutal. Sí, sí, Este... Y, o sea, no que, pues nunca me han hecho esa pregunta de, ¿qué película me recomiendas sí o sí? Pero ese es un, como, como que toca todo. O sea, te hace llorar y te hace reír y te hace como apreciar la vida. Exactamente. ¿Y la película que más risa te ha dado en la vida? Creo que primero Mean Girls. Este, o sea, o que cuando amamos Mean Girls. Es película de culto. O sea, y ahí viene el remake. Ay, pero no estoy tan entusiasmada. Y es musical. Pues musical. A mí creo que sí me va a gustar. O sea, porque conozco la música del musical, nunca lo he visto. Ya. Entonces, sí quisiese. Este, Step Brothers me parece brutal. Es una joya. Me encanta y me encanta, este, bueno, cualquier cosa que haga Will Ferrell, la verdad, y ya sé que hay opiniones divididas, pero a mí Will Ferrell me da mucha risa. Este, Bridesmaids me encanta. Está muy cagado. Tropic Thunder. Ah, buenísima. Never Go Full Retard, me parece una gran línea. Y The Big Lebowski. Buenísima. Ay, Big Lebowski, también la dijo Andrés. Es que es mi favorita. Chica, Andrés, tenemos que juntarnos a beber unos tequilas. Tiene los mismos gustos. A ver, ¿cuál es tu película de horror favorita? Fíjate que mucho tiempo le rehúí al horror porque mi papá nos puso, a él le encanta el género, este, y nos puso muy chiquitos el exorcista. Ay. Pero, wey, onda de que entré en Hollywood Horror Nights, que fui con Alan Estrada, a la casa de terror del exorcista. No, no. Salí así, pero así, con el corazón así, este, sudando, llorando, de que me dio un estrés. Nos dolía al día siguiente los hombros del así. Nos metimos a las nueve en un día o algo así, o a ocho. Sí, Entonces, el exorcista, mucho tiempo me dio mucho miedo y ya no quise ver más. The Shining no me da tanto miedo, pero me parece brutal, sin creer. Pero ¿por qué no ves al demonio? O sea, mi cosa es la cosa sobrenatural, como que la pueda ver, me muero de miedo. Ok. Este, Hereditary la vi con los oídos tapados el día, a las nueve de la mañana así. Este, y bueno, el aro, pero, porque las vimos, ya sabes, todas de niñas, juntas así, súper adolescentes, y este, y el papá nos hizo una broma y nos apagó la luz. No, 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 se arrepintió toda la vida. Dos niñas en la cama de los papás de mi amiga, así de, no, es que hasta aquí la niña, nos vamos a morir. O sea, una histeria brutal. Samara Morgan, Samara, es la responsable de muchas personas. Y la película que más te ha hecho llorar. Oye, y The Hunting of Hill House. Ah, buenísima la serie. Buenísima, pero esa imagen de ella en el sillón y la chica flotando encima, la tengo. La señora horcada, ¿no? Sí, sí, no, 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 Bueno, ¿qué película te hace llorar? Todas. O sea, lloro, una entrevista de Kristen Bell con Ellen DeGeneres, que dice las emociones de la vida, pon tú que están del uno al diez. Si yo estoy entre un tres y un siete, estoy llorando. No importa si es de felicidad, de tristeza, de miedo, de horror, de lo que sea. Entonces, yo me acuerdo, lo primero que me hizo llorar en mi vida de muy chiquita fue el zorro y el sabueso. Ay, pues cómo no. Pero yo decía, pero cómo lo abandono? O sea, mar de lágrimas, pero tengo la imagen así clavada. Tarzán en el cine. Uf. Con mi hermano, o sea, que mi hermano y mi papá estaban, no, mi hermano y mi mamá estaban sentados juntos y yo con mi papá. Entonces, mi papá, que es jodón, le dijo a mi hermano, este, tu hermana está llorando, ju, ju, ju. Y entonces volteó el hijo, yo también. Es porque lo tengo muy clavado el, ya sabes, cuando en mi corazón tú vivirás. Sí, sí. Este. Ah, es que es durísimo cuando se pone el lodito en la cara porque quieres ser un chanito. Chica, todo, todo Pixar y Disney, o sea, Dumbo, oye, ella dentro de la jaula y mece al bebé afuera de la jaula, es horrible. Este. No, pero es bonita, horrible. Sí, es bonita, horrible, pero. Lloras mucho. Mucho. Bueno, Coco, Inside Out. O sea, yo sí soy la persona que el marketing, de Disney dice tú vas a llorar, claro que sí, manipulable. El hijo de la novia de Campanella. Ah, wow, es peliculón. También tercera edad, te digo, bye, por eso la gente topo, adiós. O sea, también desecha. The Father, adiós. Amor, ¿la viste? Sí, ay, ay Dios mío. No, Durísima. Este, y cualquier cosa como de deportes, así, remember the Titans, Invictus, me encanta, inspiradoras. Y Men of Honor. Ah, sí, buenísimo. Cuba Gooding Jr. haciendo así. Aguantando la respiración en el tanque. O sea, ¿quién no ha llorado? Sí. Verdaderamente. ¿Y tu película de superhéroes favorita? ¿O no eres tanto de superhéroes? Sí, pero me cansa tanto. O sea, como que ya todo el universo Marvel es demasiado, y entonces ya es de, y si las ves en orden, es esto, 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 entonces ya no sé en dónde está cada quien. Pero me gusta Doctor Strange, porque es Benedict Cumberbatch. Me gusta Iron Man, porque es Robert Downey Jr. Me gusta Spider-Man, porque es Tom Holland. Sí. El de Andrew Garfield también me gusta. Este, pero creo que Spider-Man Into the Spider-Verse. Ok. Buenísimo. me parece brutal. Sí, es una locura. Pero sí se cuenta como de superhéroes. Claro. Sí, Y de las mejores que ha habido. De lo mejor que hay. Brutal. Sí. Y Endgame sí me gustó. Buenísimo. Sí, toda esa saga está chingona, la verdad. La nueva de Miles Morales está increíble, la verdad. Sí, esa no la he visto. No, la de Into the Spider-Verse. pero ya hay una. Across the Spider-Verse. Sí, o sea, toda esa saga. Ah, toda esa saga. No sé, la he visto una. Ya salió la segunda, que también está increíble, y pinta para que van a cerrar con por el chero. es una etrogía. Oh. Across the Spider-Verse, y viene Beyond the Spider-Verse. Oh. Before Midnight, Before Sunday. Perfecto. Buenísimo. ¿Cuál es tu película animada favorita? Pues es que Pixar me gusta mucho. De chiquita era La Sirenita. Shrek me parece una genialidad. Es una genialidad. Shrek 1 y Shrek 2 son brutales. No, son obras maestras. Neta, sí. Yo creo que también es de las que más me he reído. Ahí viene Shrek 5. ¿Sí? Sí, ¿y qué pensamos? Sale en 2025. Pues es que después de la 4 ya, o sea, ya no la pueden arruinar, porque ya la 4 ya la arruinó. Sí, ya fue fuerte, es verdad. Y Totoro, el castillo vagabundo. Y Vli. Ajá, Spirited Away. O sea, estos son Kodamas. Digo, como reinterpretados, porque un amigo hace Kodamas de barro, y los pones en tu casa, en las plantas, y protegen tu casa. Ya. Entonces, estos son sus Kodamas. Y ya, chicas. Muy bien. ¿Y tu Guilty Pleasure? Uy. A ver. Pitch Perfect es algo que puedo ver todo el día, todo el tiempo. Me encantan las ceremonias. Eso es un Guilty Pleasure. Es un Guilty Pleasure. Claro. Y la dejo. O sea, me encanta como cantan, porque me parece muy impresionante lo que hacen. Eso sí, son muy talentosos. Muy talentosos todos, pero sí. Es de Elizabeth Banks, ¿no? ¿Quién la dirige? Elizabeth Banks. Es en la que sale Ana Kendrick. Creo que sí, que ella también sale, que es la juez. Sí, claro, es Elizabeth Banks. Me encanta. Este... Aunque no me cae tan bien Rebel Wilson. ¿Está mal? No, yo estoy contigo. Yo Rabbit también, o sea, sí me cae bien, pero en las otras no. Pero en fin, este, y... Al diablo con al diablo. ¡Ay, la amo! Es bruta, es buenísima. Mayo, mayonís. No, la canción de los delfines. Soy alérgico a los crustáceos, me encanta. Gracias. Soy un narcotraficante colombiano. Una amiga y yo, en sexto de prepa, diario entrábamos al salón. Hola, Juan. Hola, Esteban. ¿Dónde? Esta es la biblioteca. Todos los días, de sexto de prepa. Peliculón. Sí, sí, sí. No, y además la Elizabeth Hurley se ve, wow. Elf. Elf, me fascina. En My Big Fat Greek Wedding. Ok. La uno, ¿no? Sí, la uno. No, no he visto más, solo esa. A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? La que vas a una cena y mencionas y todo el mundo se te va encima y causa problemas. Revenant me aburre mucho. Pero creo que no eres la única. Visualmente. Es espectacular. Claro, obviamente, y luz natural y todo el pedo y tal. Pero, sí. Y siempre, la verdad, cosas más de más de tres horas, sí las tengo que ver en varias entregas. No sé, tengo que tomar un respiro. Es una miniserie. Sí, es que sí, güey. No sé si es mi cabeza millennial que ya no puede poner atención tres horas a lo mismo, pero sí. Y que Leonardo DiCaprio, la neta, se tuvo que haber ganado el Oscar por Wolf of Wall Street. O por Jango. Es brutal. Bueno, Jango es brutal, sí. O el aviador. No, él se la debían desde niño, vaya. Sí, desde la de Gilbert Grape. Pero güey, obviamente si te metes al lago helado, te va a dar frío. O sea, eso no es acto. O sea, yo sí soy de la idea de why don't you try acting? Que ¿quién le dijo eso a quién? No sé. Ay, no sé si Dustin Hoffman o no sé. Es una leyenda del cine de hace mucho, luego les paso el dato. El dato. Pero sí. Y que Jennifer Lawrence no me cae bien. A mí me parece una actriz brutal. Ve, ve así. Estamos en popular. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, me parece una actriz brutal. Ya quisiera, no estoy criticando para nada su arte, pero tanta caída en la alfombra, como que siento que trae agenda. Sí, como que es falsona. Te entiendo tan bien, porque a mí también se me hace un monstruo de actriz. Es brutal. Me fascina todo su trabajo, pero la veo en entrevistas y es como todo se me hace como muy de cuentin inventino. Cuenten inventino total. Cuenten inventino. Es como de no, sí, pero estaba con una tribu de no sé quiénes y entonces toqué su piedra mágica y entonces me corretearon. Y tú así como de. Y es como de eso. ¿Qué sucedió? No sé. No sé. Sí, sí. No me creo. Y la película más. Y mira, y si Jennifer Lawrence también, un mensaje para Joaquin Phoenix y Jennifer Lawrence. Si soy su amiga en unos años, una disculpita. Y si no, pues este point. O como se diga, punto para mí. Y la película más sobrevalorada, en tu opinión. Es que me pasó cuando salió la película que yo no la vi al tiempo que la vio todo mundo. Entonces decía, cómo que no has visto y cómo que no has visto y cómo que no has visto. Entonces cuando la vi no me impresionó tanto, no me movió tanto porque yo me esperaba así, que es The Notebook. Ok, pues pero ahí no te culpo yo. Yo también estoy contigo. No? Lo he mencionado en otros, en otros episodios. Que a mí a mí se me hace. O sea, no sé, como que igual todo el mundo me decía no es que vas a llorar y te va a romper el corazón. Y cuando la vi fue como de. Ajá. Y mira que uno llora, eh? Pero no, no, yo la verdad soy. No, papá no llora. Yo soy de un témpano de hielo. Yo no lloro casi. Qué? Con qué lloras? Lloro con París, Texas. Ajá. Con muy pocas. Así las tengo contadas. Ah, sí. Bueno, luego me pasas esa lista porque entonces yo me voy a morir de llanto ese día. No, porque ni siquiera son. No creo que la mayoría de la gente llore. No sé por qué me conviven cosas muy específicas. Como mucho de mi que me recuerdan a mi infancia. O sea, ya sabes, como cosas muy así, pero es que la ternura que te das como de chiquita. O sea, no les pasa que vean fotos de chiquito y es así de güey. Ay, la vida se pone bien. cabrón. O sea, como no. pero yo sobre todo, o sea, ya sabes, como me da en hair. Hair es otra de las que me han hecho llorar. sí, sí, sí. O sea, como que la soledad, el sí, como la desolación, la perdición, el sentirte abandonado. O sea, como cosas feas. Eso es lo que digo. Pero no lo sé, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ok, la película más sobrevalorada. Infravalorada. 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 Captain Fantastic. Sí. De verdad, o Sing Street. Sí, también. Ah, esa sí, de verdad que yo no. Está muy buena. Pero igual te va a pasar como The Notebook, que la vas a ver así de estos chavos que. Sí me va a gustar. Sí me va a gustar. Sí. Es muy linda. No sé. No sé, porque sí soy de gusto extraño. A ver, ¿cuál es la película que te emocionaba mucho, que esperaste mucho y te decepcionó? Dear Evan Hansen. Porque. Al igual cañón. Ay, es que sí, el musical es increíble y la mujer es increíble. No, la historia es espectacular, pero en la pantalla grande no se alcanza a apreciar la calidad de la historia, ni de la emoción de los personajes, ni nada. Sí, y Ben Platt es brutal. O sea, yo nunca había visto un musical, o sea, en vivo hablando de en teatro y que alguien transmitiera tanto cantando. O sea, me encantan los musicales, pero siempre como que son cantantes que actúan y este güey me voló la cabeza. Entonces cuando vi la película, claro, me conmovió y me sé todo el soundtrack, pero no, no. Y es que además, a pesar de que Ben Platt, como dices, es este monstruo en el escenario, lo que quieras, pero sí ya se veía el maquillaje, como que lo quisieron hacer más joven y se veía chisucillo. Sí, ya rebelde, amiga, o sea, así de, exacto, el chavo del ocho, vaselina, ¿qué? O sea, Y la película que quisieras desver, dijiste como, no puedo creer que haya visto esta tontería. Este, este, no es con afán de, bueno, Wonder Woman 1984 fue así, de qué perdedera de tiempo. Totalmente. Y de varo. ¿Y de varo? Ves eso y dices, ay, ¿por qué tanto presupuesto? No estás mugre. ¿Verdad? O sea, dividan todo eso en otras, en jóvenes, prometedores. Exacto. Fifty First Dates, la vi 608 veces, creo que también es una cosa como de, de la adolescencia, que, que me encantaba la película, y siento que no debió haber habido versión mexicana. Sí. No estoy de meditando el trabajo ni de mis compañeros actores, ni mucho menos, pero creo que si ya está tan bien. No toques. Ajá, y creo que la tropicalización como que no jaló. Sí. No sé. No desver, pero digo que, que fue un poco como. ¿O para qué? Ajá. Digo, no estoy diciendo que yo hago todas las mejores películas del mundo, eh, no sé, lejos de eso, pero en ese, en ese, en esa película sí dije, sí, de acuerdo. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir? Triangle of Sadness. ¡Oh! Me encanta, me vuela, o sea, todo el, todo el barco me parece brutal. Una genialidad. Brutal. Sí, se vuelve una experiencia 4D, ¿no? Porque yo estoy igual de mareado que estaban los, los tripulantes, ¿no? Y el ruso es brutal. Sí. Y Woody Harrelson, que también actor favorito, este, todo el speech, o sea, no, me parece brutal. Increíble. Esos tres actos así, como de uno, dos, tres, me encanta. A mí me pasó, fuimos a Morelia y Pame y yo cuando la vimos quedamos impresionantes. Salimos, yo dije, para esto vengo al cine, para este tipo de proyectos. A mí me pasó eso con Poor Things. Ay, ya no surge. o sea, antes tenía ansiedad por verla, ahorita, por tu culpa, todavía peor. Por tu culpa. Bueno, nos escribimos cuando la vean. O cuando vayan, voy con ustedes. Ay, sí. Feliz la veo de nuevo. A ver, perdón, si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Que te identifiques más o menos así con la trama de alguna película. Este Harry Potter, este, pues no sé, La La Land, pero no, no porque, porque, porque va a los castings y etcétera, y me conmueve mucho su escena de, here's to the ones who dream. Auditions. Ajá. Me fascina, este, creo que eso, Birdman me conmueve muchísimo en ciertas partes, pero porque pasa dentro de un teatro, ¿sabes? Claro. como que, no sé si identificarme per se con una trama, pero, pero. Con el ambiente, pues. Ah, ok, ok. Con esas cosillas, así Boogie Nights, Ah, Dirk Diggler. Dirk Diggler. ¿Y qué canciones serían parte del soundtrack de, de tu vida? Ay, mira, esa sí apunté, como, wey. Mumford and Sons, Hopeless Wonder. Ok. She's Like a Rainbow, de los Rolling Stones. Ándale. Este, Light On, de Maggie Rogers. Este, Lágrimas de Mármol, de Joaquín Sabina. El CD Sound System puede ser Dance Yourself Clean o Home. Este, The Boxer, de Simon and Garfunkel. When We Were Young, de Adele. Todo Mecano, me encanta. Hay una canción de, de Billy Elliot, de la obra. Ajá. Que escribió Elton John, que se llama Electricity. Buenísima. Es, es divina. No la conozco. Que habla de, lo que siente él al pararse en un escenario. Ay, este no me lo destapé. Y este es tatuaje de Electricity. Bueno, es un rayito que pareciera de Harry Potter, pero es por, el Electricity. Entonces, esa letra me, como que me representa mucho. Este, This Is Me, de The Greatest Showman. Ah, y es increíble. Porque toda la peli, o sea. Sí, esa canción es esa película. ¿Has visto el clip? Hablo mucho, amigos, perdón. Pero has visto el clip de, de ellos ensayando, este, que está Hugh Jackman ahí sentado, que es como la primera vez que ella la canta, este, para, pues, para los productores o tal, tal, tal. Es llorando. Deberrear. O sea, esto, que si no te hace llorar, mira, yo no sé qué pasa. Exacto. Este, que es brutal, que me parece mejor que la película. y The Origin of Love de Hedwig and the Young Grinch. Ay, me encanta Hedwig and the Young Grinch. Así, has sido la invitada que más profundiza en esa pregunta. Sí. Yo te dijiste una, una lista poderosa. Sí, poderosa. Porque, porque la música me hace llorar mucho, te digo, de felicidad, o de, no sé, de emoción y de todo. A ver, ¿hay alguna frase de película que uses en tu día a día? No que la repita, pero me parece muy poderosa. En Bridge of Spice, cuando se están regresando, que él va en el coche. Cuando están haciendo el intercambio de los prisioneros. Este, que le, que le dice, güey, pero tú te vas a morir. O sea, ahorita que llegas al otro lado, te van a matar y etcétera. No, no te preocupa. Y él contesta, would it help? Sí. Y me parece como súper filosofía de vida. O sea, yo soy muy ansiosa y de repente aprensiva y de repente, etcétera, ¿no? Con, con el futuro o lo que va a pasar y tal. Y entonces ese sí me preocupo de qué sirve. O sea, de todos modos va a seguir. Claro, claro. Oye, muy bueno. Eso me gusta. A ver, esta siguiente pregunta me interesa mucho de ti. O sea, si te dieran 300 millones de dólares y te dijeran, a ver, puedes adaptar al cine, un cómic, una obra, un libro o algo que a ti te guste, ¿qué adaptarías? Y creo que tú y yo tenemos una responsabilidad, Regina. ¿Qué? ¿Por qué? La verdad es que quiero ver tu respuesta y luego te digo. No, no va a ser la misma. Sí, no. O sea, es que yo pensaba en, como me gusta mucho el género como fantástico, etcétera, de chiquita, antes de leer Harry Potter, lo que realmente me hizo que me gustara leer fue unos cuentos, unos libros para niños de Juan Villoro, que se llaman, que eran del profesor Zíper. Y hay uno que se llama El té de tornillo del profesor Zíper, que lo leí creo que cuatro veces, muy chiquita. Entonces, creo que como hacer algo para las infancias está chido. Y no sé, ¿pero por qué ya me pusiste a pensar que todo está mal? No, no. Yo, mi sueño, uno de mis sueños, creo que tú también lo compartes y mucha gente más. Hoy no me puedo levantar en cine. Es uno que se ha hecho. Para mí sería un sueño hecho realidad. Ok, ok, Es una emisión que tú y yo, Alan y muchos más tenemos. Perfecto. De hacer. Ok, si están oyendo. Y Roger González. Sí, nos ponemos, nos juntamos. Yo creí que lo decías porque tal vez para hacer los merodeadores o algo así de Harry Potter. No, bueno, mi primera, o sea, yo cuando conocí realmente, o sea, obviamente por la peluche, pero cuando yo realmente dije, ah, me cae muy bien ella y la admiro, fue cuando fui a ver Hoy no me puedo levantar. qué chido, güey, gracias. O sea, porque es mi obra favorita, hispanohablante y gringa, lo que sea, es mi obra favorita en general. Y mi sueño es que se haga una película de Hoy no me puedo levantar. Hacemos una historia tan poderosa y visualmente podría ser algo alucinante, literalmente. Entonces no sé qué estamos esperando. Bueno, y la música, es que me cano, qué le pasa. Y la música es espectacular. Sí. De acuerdo totalmente. Muy bien. Muy bien. Bueno, cambio mi respuesta. Anótenme esto. A ver, perdón, yo estoy como Lolita Yala. Ya se fue. Este. Paristex, ¿a dónde era? Phil Barrera. 500 kilos de metanfetamilas. Así de señora se le metió el diablo, güey. Dios no. Me tose como ocho veces. Es muy, lo escuché mucho, perdón. Y tengo una playera que dice ya se fue. En sellas. ¿En serio? En lengua de sellas. Luego les voy a mandar una foto, de verdad. Ay, perdón. Perdónenme, perdónenme. Así estaba como Lolita Yala. Discúlpenme. A ver, ¿cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pides de comer? ¿Hablas en el cine? A ver, ¿cómo es la experiencia? Celular apagado. Me caga que la gente esté con el celular así. Se ve la pantalla. Y eso también para el teatro, para la gente que va al teatro. ¿Ustedes qué creen? Que si está oscuro, donde está el público. Este, si ustedes prenden un celular, se ve, ¿no? Se ilumina un espacio oscuro. Entonces, por favor, absténganse. Y soy de las de... ¿Ya sabes? O sea, sí, sí, sí. Yo soy un psicópata en el cine, te juro. Sí, sí. ¿No? Y palomitas así. ¿Por qué le revuelves a la palomita, güey? ¿Ya? O sea, que... Es una histérica, ¿no? Gracias. Me gusta el hot dog, me encanta. Me siento un poquito después de, a la mitad, si se puede. Este... Y en medio. Y en medio. Ok. Muy bien. Y ya. ¿Qué más? Pero soy agradable para ir al cine, pues, no sé, Tú y yo, espéramos juntos. Pame, hay que darle sus... Siempre me molesta con eso, pero no es cierto. De pronto hago un comentario puntual, pero este ni me contesta. Y saca el teléfono, esa... No, cuando saqué el teléfono fue porque yo llevaba las redes sociales de la Cinemafia y teníamos que postear. Entonces, yo estaba haciendo el post, y este furioso, pero yo, pues es que es chamba. No lo llevas. Tenemos que trabajar. No digas mentiras. Claro que sí. No importa. Entonces... Comentario puntual me gusta, ¿eh? Comentario puntual. De pronto una cosilla así como de, ay, qué buen detalle. Ajá. Ya sabes. Y él, te lo juro que le hago mis comentarios puntuales de cosas que valen la pena y me ignora. Ni siquiera me voltea a ver. También así, ahorita que en Morelia tal, que íbamos puros amigos pues, y aparte íbamos de porra, justo de Daniel Tobar y Pedro de Tavira, que presentaron Recursos Humanos. De Jesús Magaña. Entonces, pues a todas las películas vamos juntos y es así de, qué bien ella hay. Ya sabes, pero como de tía de, qué barbaridad. Sí, pero ya en comentario puntual pequeño. Tantito. Comentario puntual. Ya sabes que te haces así como de, qué barbaridad. Lo puedes comentar cuando acabe la película, no durante la película. No, porque hay momentos, si no se me olvida. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, y además hay veces que tiene que ser como de esa. Pues ya está resuelto. Yo me siento en medio de ustedes dos. A mí me haces el comentario puntual. Y ya, Anwar se calma tantito. Oye, ¿con qué persona de Hollywood, viva o muerta, o de la industria en general, te gustaría irte a cenar? No sé. Frances McDormand, pero no, pero no, me impone mucho. ¿Qué le pregunto? No, no. Guillermo del Toro. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo no? O sea, es como la mejor persona. Sí, de acuerdo contigo. Literalmente. ¿Lo has conocido en persona? No, pero de lejos, así. Ya. O sea, de verlo y que dio una masterclass, no me acuerdo dónde. En Guadalajara. Ya estábamos, ajá. Estábamos, este, y todo buen pedo. Es que así tiene que ser la vida. Totalmente. Yo lo conocí y es literalmente, como tú crees que es, así es. Así es. Literalmente. Qué chido. Sí, sí. A ver, ¿con qué personaje ficticio te irías de peda? ¿Ficticio? Ajá. Puede ser Iron Man, Jack Sparrow, Darth Vader, escuchar sus penas. Escuchar sus penas. Bueno, depende del mood, ¿no? Sí, ¿Quién es bueno en karaoke? Este, Shang-Chi. ¿Pero qué? ¿Qué? Pues no sé. O ir a la fiesta de Jay Gatsby. Ah, dale. Ah, está chido. Todo el mundo vestido así, chingón. Me gusta tu respuesta. La fiesta ya hay mucha gente interesante. Claro. O la fiesta de This is the end. Vemos la película que cada quien quiere ver, y ya te vas a la chingada. Buenísima respuesta. A ver, ¿qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver? Que le deja como algo a la humanidad. Pues no sé si algo a la humanidad. Bueno, Filadelfia me parece muy brutal. O sea, como en el sentido de ser empáticos. Claro. Y de entender otras realidades. Y de abrirnos a escuchar. Y es de hace años, güey. Y sigue siendo una realidad. Él no, ¿sabes? O sea, no quiere decir que solo alguien con VIH, pues. O sea, ese es el, el, como de lo que se trata la historia, pero siento que, que sí es una lección de, de empatía y de escuchar muy chida. Y pues como de historia del cine, este, Star Wars, Jaws, ¿no? Totalmente. Este, como de, de parteaguas en el cine. el Globusters, sí. Ajá, o sea, me gusta Star Wars, no soy fan así de, de que tengo coleccionables, ¿no? Pero, pero me parece muy brutal. Tú haces lo que haces y yo hago lo que hago, y todos hacemos lo que hacemos ahorita, gracias a Jaws y Star Wars. Sí, 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 o sea, transformaron la industria del entretenimiento y del cine, sin duda. A ver, tengo una pregunta que ahora, ahora que mencionaste Filadelfia, si quieres, respóndela, si no, dime, mejor para la próxima, porque es una pregunta delicada. Ok. Apenas, hace no mucho, hicieron que Tom Hanks pidiera disculpas por haber hecho Filadelfia, porque interpretó a un personaje gay sin ser gay. Entonces, me gustaría saber qué piensas de esas cosas, porque. Sí, a mí me ha tocado interpretar, no por compararme con Tom Hanks, pero, eh, varias veces a, a una, a una chica lesbiana, por ejemplo, o bisexual, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, lo que pasó con el chavito de, de Royals, creo que es, eh, un chavito güey de 18 años que interpreta a, a, a un Royal que se enamora de otro chico, ¿no? Y entonces, y la familia y no sé qué, y es una historia LGBTIQ+, este, y le dijeron, pero tú te estás colgando y you're gay washing y no sé qué, porque tú, solo te hemos conocido parejas, mujeres, bla, bla, bla. Y dijo, brother, tengo 18 años, soy bisexual, de hecho, y por qué tengo que venir a explicarles, uno, mi, mi, no, mi, mi sexualidad, mi sexual, mi identidad de género, mi lo que sea. Este, y yo creo que sí, sí, sin duda hay que abrir más espacios, por ejemplo, para las mujeres trans, para las personas trans, etcétera, no binarias, o sea, que haya representación 100%, pero de eso a que yo tenga que ser gay para interpretar a alguien gay, me parece hasta homofóbico, porque si love is love, I should know, yo como aliada de la comunidad absoluta, I should not, o sea, yo debería saber lo que es amar a quien sea, independientemente de su género, o de mi preferencia sexual. Claro. Entonces, y aparte tú que sabes que a mí también me gustan las mujeres un poquito, Rachel Weisz, ¿no? Este, pero, ¿sabes? O sea, creo que es un tema sí muy delicado, y sí, mucha arista, y mucho comentario al respecto, pero creo que es amor es amor, y yo como actriz, si me toca investigar de lo que sea, de cierta historia de alguien que lo voy a hacer, porque es mi chamba. Claro. Entonces, eso, o sea, tendría que ser, yo digo, aparte con todo el respeto absoluto del mundo, y sin quitarle trabajo a nadie, ni mucho menos, y fiel creyente de qué representación tiene que haber, pero, pero pues yo tengo que saber lo que es amar a quien sea indistintamente, ¿no? Porque sí creo que amor es amor. Sí. Gran respuesta. Gran respuesta. Muy bien. Pero, sí, es que también, yo decía, pues es que esa es la chamba del actor, transformarte en alguien que no eres, y si ese es el trabajo, pues entonces, lo haces. Y también, ¿sabes qué? Porque a la inversa, entonces se me haría absurdo, que, o sea, ¿cómo? Entonces, si soy gay, solo puedo hacer papeles de gay. O sea, pues no, o sea, si eres un Luke Evans que hace a Gastón, pero pues es gay, obviamente lo puedes hacer sin problema. Cameron en Modern Family. Sí, exacto. Y le crees. Es más, y así, o sea, los actores gay tienen más oportunidad de tener chambas y pueden hacer personajes straight también. Claro, y eso, y es como muy de antes. O sea, aparte, el contexto también histórico en el que se hizo Filadelfia, ni siquiera hablábamos de representación ni de nada, ¿no? Entonces, entiendo el pedir disculpas y el sí ofendí a alguien, porque yo lo haría también, este, como de no, tal vez era otro momento en la historia, no lo pensamos bien. Si a alguien ofendo con esto, una disculpa, pero si no, no creo que a fuerza tengas que tener la preferencia sexual del, del personaje. El personaje, sí. Según yo. En fin. Bueno, pero es que me interesaba mucho Topir, y como salió, entonces es como, qué bueno que se comentó. Y una disculpa si a alguien ofendo con este comentario, viene de verdad de lo que creo fervientemente, y lo podemos siempre debatir, y siempre platicar informadamente, tranquilamente, este, sin cultura de cancelación, porque eso está bien, es una mamada. Muy bien. ¿Y la mejor película que has visto últimamente? Poor Things, este. Ya. Ya, sí. Estamos sufriendo aquí. Los tres, los cuatro cuentitos de Roald Dahl, que hizo Wes Anderson, me parecieron chidísimos, Women Talking, y en Morelia vi Zone of Interest. Tampoco la, sí, la de Jonathan Glaser. Ah, la de Jonathan Glaser, que dicen que está impresionante, que de los nazis que. Es la de Campo de Concentración, ¿no? ¿La de qué? Que están al lado de un campo de concentración. brutal. Dicen que está impresionante. Impresionante. Es la segunda que más me urge después de Poor Things. Pues sí, porque aparte, hay películas de la Segunda Guerra Mundial para aventar para arriba, ¿no? En extras dicen, play the second world war hero, y ahí está todo Oscar. Pero, pero, del lado nazi, y de las mujeres que viven en esa casa, y de sus wants, y de sus deseos fervientes, y de, ¿no? De subir en la escala nazi, que está muy cañón. Me urge ver eso también. güey. Órale. Esa. Este, y me gusta mucho Worst Person in the World. Ah, es increíble. Y la otra, la que se hace la enferma, que se pone en la... la de enferma de mí. Ajá. ¿Cómo se llama? Sick of Myself o algo así. esa la acabo de ver y me gustó muchísimo. Está increíble. También me sorprendió muchísimo. Sí. Y ya. Buenísima. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Qué pieza de utilería te gustaría poseer? Chica, The Elder One. Ay, la barita de Salco que ya se dijo, se advirtió. En tu cuarto no tienes como tus varitas del mundo de Harry Potter. Claro, tengo mi Elder One, pero ese, pero nada más tengo, y tengo mi capa. Y el otro día fue una fiesta de disfraces de infancias, o sea, porque el hijo de una amiga cumple tres años. Entonces era de disfraces porque al niño le gusta mucho Halloween y demás, ¿no? Entonces él le iba de calaca y a su mamá también le encanta disfrazarse, como a mí. Y dijo, güey, vénganse disfrazadas. Nadie hizo caso más que yo. Ella es de Harry Potter. De Harry Potter, así de como lentes y todo, como una cosa así medio de Ravenclo, ¿no? Y una niña de seis años me dice, este, ¿de qué es tu disfraz? Y yo, ¿de Harry Potter? Ah, ¿y cuántos años tienes? Y yo, y toda mi amiga junto, nos volteamos a ver así de, oh, shit. O sea, bullying, 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 bullying. Y ya, pues se fue a romper la piñata, me fui a echar un whisky, de que tengo treinta y tres años, hermana. Salud. Y ya, pues sí, ni modo. Ay, qué querido. ¿Ya te subiste a la nueva montaña rusa de Hagrid? Me encantó. Es lo mejor que me he subido en mi vida. Está brutal. Ay, ya, yo no me lo subí. Las tres horas de cola valen cada minuto. Cada minuto, cada minuto. Está muy brutal. ¿Pero qué es? O sea, es, es, es que para mí. pero es de esas que es como con pantalla, como la de Howard. Lo que hicieron ahí fue algo impresionante. Tomaron nota de lo que mejor funciona en cada montaña rusa. Ajá, yo no sabía. O sea, lo que yo persigo, porque, o sea, literalmente tiene todo. Tiene velocidad, cabrón, no sé, tiene mucha adrenalina. Tiene sorpresas, que no te voy a decir cuáles son sorpresas, porque es parte de la atracción. Y tiene muchos animatronics, que para mí, que te cuente una historia que hay animatronics, es súper importante para mí para la experiencia. Y una sorpresa a la mitad del ride. Esa sorpresa no te voy a contar cuál es, pero impresionante. Pero es, o sea, es ride de esos que te van saliendo muñequitos por los lados. Y hay pantalla también. No, estás en la moto de Hagrid, ¿no? Ah, ok, la moto de Hagrid. Y al principio empiezas a andar, vas en chinga a través de las ruinas de Hogwarts, ¿no? Ok, ok. Y luego ves a Fluffy, ves a los, a los buencillos Pixie, ves a todo el mundo así, ¿no? Ajá. Y luego te metes al bosque prohibido. Ah. Y ahí te, hasta ahí te cuentas. Sí, no, 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 no. Sí. Impresionante, impresionante, impresionante. Ya quiero. Sí. Ay, Regina, fue como siempre que te veo, es un placer, eres un amor, eres divertidísima, me hiciste hasta llorar de risa. Qué bueno que lloraste. Lloré aunque sea de risa contigo. Oigan, no, muchas gracias por la invitación, qué bueno que ya se armó. Por fin, sí. Este, felicidades, les admiro mucho, muy, me encantan sus recomendaciones, sus Instagram, su podcast, su todo. Entonces, larga vida a la Cinemafia. Gracias por la... Y bueno, cuando tú quieres regresar, hablar de lo que se te antoje, nos avisas y aquí es tu Cinemafia, tu familia, tu casa, tu hotel llene. Que tu hotel llene. Perfecto. Bueno, pues sigan a Regina en sus redes sociales, vean sus películas, vean Guerra de Likes, ahí salimos las dos. Salimos las dos, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Sigan a Anwar, síganme a mí, denle like, comenten, compartan, suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Bye, bye. ¡Bye!